El único negativo es la tercera tarjeta amarilla para Karim. Los jugadores que han participado en este partido no son los habituales que participan en los partidos. ¿Están satisfechos con la actividad de los jugadores que han participado hoy? Sí, estoy muy contento. Los que tuvieron esa oportunidad hoy. Lo hicieron muy bien. Al final se trata de eso. Tenemos un partido muy difícil ahora, en pocos días, con un viaje muy largo mañana. Y por lo tanto tener jugadores que uno pueda hacer recambio. Este nos da esa posibilidad, ¿no? La fantasma de las elecciones está siguiendo, siguiendo el partido. Como pasó con Hamdi Fatih, que acaba de volverle a una lesión y volvió otra vez a tener lesión. Como estamos entrando en un partido importante para viajar en África. Y también el partido del Ali Zamalek que va a decidir. El primer partido aquí, mío, el primer partido. Había 14 lesionadores. Ayer entrenamos y había 26 jugadores en la cancha. Solamente Nagib. Y Solaya con una molestia nada más. O sea, que eso ha cambiado totalmente. Esto ha cambiado totalmente. Yo no lo tomo como el fantasma. Ahora ya no lo tomo como un fantasma. Ahora ya no lo tomo como un fantasma. Es una situación de juego. Pero este es un lugar normal. Bueno, lamentablemente, el que va a sufrir... No va a sufrir su ausencia. No sé cuánto tiempo. Vamos a ver que el otro no lo tomo. Bueno, quizás eso que él dice. Responda a lo que alguien comentó. No sé quién dijo de que había sido el mejor partido. Eso quizás tenga que ver. Es lógico. En el mundo del fútbol es semana a semana. Seis días, siete días. Y además, ya estamos viendo que viene un abril complicado también. Con muchísimos partidos. Así que es importante terminar este mes con la mayor cantidad de resultados positivos. Y con toda la gente sana, ¿no? Hemos visto el mejor partido para el club. El secreto. El secreto. Bueno, dijo el otro entrenador que es el peor partido para su equipo. Y tú crees que esto es el nivel que va a seguir con el Ajdi en todos los partidos. O es un resultado de que el equipo rival estaba en un nivel más bajo. El fútbol nunca se sabe. Juegan dos. En el coro no se sabe. Él al�aba con los jugadores. Y bueno, tú quieres ganar. El otro quiere ganar. Tú quieres ganar. Y el otro quiere ganar. Y el otro quiere ganar. Y el otro quiere ganar también. Petrojet había cambiado su modificado. Digamos, su rendimiento. Hay un cambio que sucedió en Petrojet. Bueno, hoy, yo creo, repito, yo creo que hicimos un buen partido. No, 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 no me quiero meter en el rival. No lo sé. No lo sé. Está hablando de la rotación. Y que ha quedado en el banquillo Ramadán Sobhi y el Shahad. Y has empezado la rotación entre los jugadores o qué pasa? Sí, yo quería darle hoy una oportunidad a Geraldo. Que ha jugado muy bien el otro día. Y en Gouna había jugado muy bien Junior los últimos minutos por izquierda. Y en Gouna, el Júnior jugó muy bien en el Gouna. El hecho de que además Marwan Mohsen y Hazaro se empezaron a recuperar. Y también Marwan Mohsen y Hazaro se agarraron de la acción. Nos hizo buscar otras opciones. Y como dijo un colega, un colega de ellos. Los que jugaron hoy aprovecharon su oportunidad. En Gouna Mohsen y Hazaro se agarraron de la fuerza. Hoy estuvimos viendo el público animando el club, animando el equipo. Y esto afectó en el partido. Él cree que es la primera vez que voy a hacer eso. ¿Esto apoyó al equipo y ayudó en algo o no? El apoyo siempre es importante, claro. ¿Cómo lo puedo medir? No lo sé. Pero... Es una pregunta... Es una pregunta más quizá para los futbolistas, ¿no? Bueno, el delantero, Nasser Maher es uno de los... ¿Cuándo podemos ver a Salah Gouma jugando en el mismo sitio, en la posición de Nasser Maher? No entiendo por qué, no sé por qué tiene que ser Salah Mohsen, ¿no entiendes Salah Mohsen? Salah Mohsen, Salah Gouma. Ah, Salah Gouma. Bueno, el futbol tiene, cuando tiene su plantel grande, pasan estas cosas. Algunos juegan, el equipo gana 4 a 0. Es difícil ponerse a pensar en el que no jugó. Pero sí tengo que decir... Que Salah Mohsen está entrenando muy bien. Y bueno, va a tener su oportunidad. ¿Será por Nasser o con Nasser? Eso no lo sé. También quiero decir, Nasser está muy bien. Y falta Suleiman, ¿no? No es fácil. Juegan 11, no juegan 20. Aquí lo más importante es que el equipo gane. Lo más importante. Lo más importante es que el equipo gane. Juega uno, juega el otro, juega el otro. Hemos visto hoy la tercera tarjeta de Karim Nesbeth. ¿Eso va a afectar en el partido de Zamanik Lali? Bueno, primero nosotros tenemos otro partido, ¿no? Vamos a jugar a uno un partido muy importante. No, y nosotros tenemos un partido muy importante en Afrique. Pero está claro que nosotros no queríamos pedir a Karim para el partido. Y claro, no nos hubiera ganado a Karim en el partido. Creo que Karim fue muy importante. Y Karim fue un partido muy importante. Bueno, pero no va a poder participar. Pero, por lo menos, no voy a poder participar en el partido de Zamanik. No, habrá que pensar en su sustitución. Bueno, últimamente has dependido mucho de Junior Ajayi. En la posición de Junior Ajayi, ¿cómo lo ves en el futuro? ¿En qué posición? ¿En la que jugó hoy o en la que jugó antes? Sí, estás cambiando la posición de Junior Ajayi. Yo creo que Junior aquí ha jugado más como extremo o detrás del delantero. Yo creo que como delantero centro tenemos a Marwan, tenemos a Zaro, tenemos a Salamoya. El Mujer es el contrario, tenemos a Azaro, tenemos a Marwan Mohsen. Pero hoy Junior Ajayi jugó en otra posición y jugó muy bien. Pero Junior Ajayi jugó en el lugar de Jolien Ajayi jugó muy bien. En el lugar de Jolien Ajayi jugó muy bien. Gracias. Gracias.